Cuente Padre que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos y te daremos la honra y la gloria y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que la Biblia contiene cuatro evangelios, eso lo sabe hasta el gato. Pero ¿conoce usted el quinto evangelio? Es probable que usted lo haya leído sin darse cuenta que se trataba del quinto evangelio porque ese nombre no es oficial. Alguien, no sé quién, yo lo escuché una vez, me gustaría darle crédito al individuo pero he perdido el rastro de quién fue el originador de esa frase pero el nombre oficial del libro se lo voy a dar enseguida pero la persona que le llamó así el quinto evangelio tenía sobradas razones para hacerlo porque este quinto evangelio al igual que los otros cuatro trata acerca de la encarnación de Jesús la vida, los sufrimientos, la muerte y resurrección del Cristo, del Mesías pero sorpréndase usted mientras que los otros cuatro evangelistas compusieron sus evangelios después de los hechos el evangelista, el autor del quinto evangelio lo hizo con casi ocho siglos de antelación antes de que lo acontecido y narrado en los evangelios los cuatro él ya se anticipó proféticamente a los hechos por eso 3ABN muy acertadamente que feliz me hicieron cuando me pidieron presentar este tema en una serie profética porque no hay profecía más importante no hay profecía más linda no hay profecía que alegre más el alma que aquella que apunta al Mesías a nuestro Señor Jesucristo si un reportero de CNN pudiera viajar por el tiempo y regresar a los sucesos en torno a la Cruz del Calvario para tomar nota de los detalles y para regresar a nuestros días para entregar un informe y un análisis de los hechos difícilmente podría superar lo que dice nuestro autor del quinto evangelio que cual es el quinto evangelio bueno su nombre oficial es otro es el libro de Isaías el profeta en especial ese capítulo de capítulos un capítulo tan maravilloso que debiéramos de cometer a la memoria Isaías cincuenta y tres sabían ustedes que el profeta Isaías el libro que lleva su nombre es el más citado por los escritores del Nuevo Testamento más escuchen esto más que todos los otros profetas del Antiguo Testamento combinados se cita más al profeta Isaías y no en balde porque Isaías es el más evangélico Isaías es el que toca recurridamente el tema de la redención alguien le ha llamado a Isaías el profeta de la redención y ese tema aunque él tocó varios él se dirigió como todos los profetas a los eventos de su época a lo que acontecía con su pueblo de aquella época la invasión de Israel por los asirios el cautiverio que sucedió a ese evento y la la convulsión tanto física como emocional como espiritual como consecuencia de ese cautiverio de esa de esos refugiados yo estoy aquí en una ciudad que entiende lo que es ser un refugiado si o no no es fácil eso requiere una adaptación cultural requiere un reajuste extraordinario algunos nunca lo logran nunca lo logran y nuestro Isaías pues se dirigió a esas cosas como como bien convenía pero el tema de los temas de él porque se puede hacer más de una cosa mi abuela decía entre col y col lechuga la de ustedes también y entre los coles históricos de lo que sucedía en el momento aparece de vez en cuando una lechuga evangélica y yo prefiero las lechugas esas que los coles ahora los coles no importan mucho lo que dijo acerca de esto y aquello pero lo que dijo acerca de el Mesías cuando apuntó a Jesús eso sigue teniendo un significado extraordinario tu vida es importante pero cuando tu vida se dirige y se orienta hacia Jesús entonces toma matices eternos entonces te transportas a la eternidad entonces tu vida vale más que nunca cuando se liga al eterno al Cristo al Mesías a Jesús de Nazaret y ese tema de la redención aparece desde el comienzo en Isaías hay un versículo que ha llegado a ser muy famoso entre los creyentes que se encuentran en el capítulo 1 versículo 18 ya lo están computando en la mente ¿verdad? ¿cómo dice? venid luego dice Jehová y estemos en cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmes si vendrán a ser como blanca lana eso fueron buenas noticias hace 800 años esos son buenas noticias ahora esos serán las mejores noticias mañana hay perdón en Cristo Jesús la blanca lana viene de quien si de la oeja de un cordero en este caso del cordero que quita el pecado del mundo no creo que se trate de una casualidad John el que Jesús en una en una mañana de sábado como esta cuando se le dio a escoger una lectura bíblica escogió leer de quien de Isaías del quinto evangelio y allá en aquella sinagoga de Nazaret que lo lo tenían a él como como el chavalillo aquel que había crecido allí como alguien sin importancia pero recuerdan ustedes lo que declaró Jesús después de haber tenido su lectura se encuentra en Lucas 4 versículo 21 Jesús dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros tampoco es casualidad que antes de que se escribiera ni el primero de los cuatro evangelios aquel eunuco etíope que andaba en su carroza estaba leyendo un trozo de las escrituras que estaba leyendo ustedes estaban allí ah no saben si estaba leyendo estaba leyendo dice el pasaje de el libro de los hechos estaba leyendo del quinto evangelio estaba leyendo Isaías 53 miren miren noten no estaban escritos los cuatro evangelios pero ya el quinto evangelio estaba llevando almas a Cristo y en aquella época los antaños no leían como leemos nosotros nosotros leemos en en silencio si hay una persona hoy por hoy leyendo al lado suyo usted no sabe que está leyendo a menos que vea la carátula una vez yo estaba leyendo había una dama sentada al lado mío en un aeropuerto y yo estaba leyendo modestia aparte un libro mío se llama diez promesas milagrosas y como iba a tocar un tema de ese libro que es sobre los mandamientos lo estaba repasando lo estaba repasando la dama como yo lo tenía así vio que vio la portada usted estaba allí no así vio la portada la leyó la vio y me dijo ay mira John me dijo como me gusta ese título diez promesas milagrosas ¿dónde consiguió usted ese libro? le dije mi libro le dije no, no, no usted está equivocado este libro es suyo y se lo di ay de veras que me lo va a regalar sí con el mayor de los gustos ¿y quién es usted cuando le dije mi nombre y lo vio allí? ay si usted firmemelo y dedíquemelo se lo dediqué pero en aquella época la gente leía en voz alta la gente leía en voz alta por eso Felipe supo lo que leía el etíope por eso cuando Jesús escribió en aquel polvo en torno a aquella mujer condenada por la gente Jesús empezó a escribir ahí los pecados de los circunstantes ¿y qué hacían? lo leían en voz alta y empezaron a antes de que lean mi nombre yo me voy ¿sí? ahora bien hagamos como Felipe y hagamos como el etíope porque esto vale la pena ¿qué pasó con el etíope de paso? ¿cuál fue el efecto que surtió la lectura de Isaías 53 explicada por el Espíritu Santo y Felipe el hombre se convirtió vio allí retratada en las páginas de ese capítulo glorioso halló a su Mesías yo quisiera que en los minutos que quedan en esta mañana algún televidente alguien acá se encuentre con su Mesías vamos a empezar a estudiar lo primero que debemos notar de Isaías 53 es que Isaías 53 no empieza en Isaías 53 recuerden ustedes que los capítulos y los versículos fueron añadidos muchos años después para ayudar a la retentiva y para que se puedan citar los versículos pero Isaías no tuvo que ver nada con eso de los capítulos y los versículos así que si usted tiene una Biblia que es un poquito más que le suple algunos poquitos de estos de estos detalles usted va a notar que en Isaías 52 versículo 13 empieza este pasaje un pasaje que algunas Biblias lo identifican como el sufrimiento o los sufrimientos del siervo de Jehová ¿cuántos tienen una Biblia que lo indique? sí así que empieza en 52 13 dice aquí he aquí mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado será puesto muy en alto pero eso también tiene un significado fue puesto en alto sería una cruz pero fue puesto en alto como se asombraron de ti muchos vamos a ver por qué se asombraron de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos esta primera sección le estoy llamando un mesías sin atractivo mundanal pero esta porción de las escrituras ha dado lugar a una idea errónea a una interpretación equivocada y yo quisiera yo desearía con el poder de Dios y la iluminación del Espíritu Santo relegar esa idea errónea al basural de la historia ojalá que no la lea en ningún otro artículo o periódico o revista porque es una equivocación muy grande la idea es que ese pasaje que leímos indica que Jesús no era atractivo digámoslo por lo claro que era feo yo te voy a mostrar con fuentes autorizadas que tu Jesús y mi Jesús era hermoso en todos los sentidos Jesús era hermoso físicamente y Jesús era hermoso espiritualmente y te lo voy a mostrar primeramente volviendo al versículo la primera parte que leímos en 52 13 al 15 quiero mostrarte en el versículo 14 que dice que de tal manera fue desfigurado desfigurado ¿qué pasó con Jesús? fue desfigurado es decir tenía una figura y fue desfigurado acuérdate que este pasaje se titula los sufrimientos del siervo de Jehová yo le diría más bien los sufrimientos del Mesías cuando tú sufres tu rostro cambia ¿si o no? mientras más horrorosa la experiencia de tu sufrimiento más se demacra tu rostro ¿se entiende eso? Jesús fue desfigurado perdió su hermosura en los sufrimientos en los dolores en los horrores del Getsemaní y la cruz además en el capítulo 53 los otros versículos que leímos recién dice que no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos eso tiene otro significado los dos son correctos significa que el Mesías sufriente no tenía atractivo para la gente que quería otro tipo de Mesías ellos querían un Mesías napoleónico ellos querían un Mesías que llegara y derrocara el yugo romano ellos querían un Mesías triunfante ellos querían un Mesías militarista ellos querían un Mesías que le devolviera a Israel la gloria que tuvo en la época davídica y salomónica y más aún allá porque los creyentes de aquella época confundían la primera venida de Cristo con la segunda la juntaban en una mezcolanza aquí conviene el consejo de mi abuela decía juntos pero no a la de ustedes también juntos pero no revueltos lo que dice la biblia sobre la primera venida de Cristo es una cosa lo que dice la biblia sobre la segunda venida de Cristo es otra cosa muy diferente y este pasaje el quinto evangelio trata acerca principalmente aunque hay unos versículos al final que veremos que se remontan a la eternidad pero principalmente trata sobre lo acontecido con Cristo en su primera venida pero como esto es tan importante yo no lo quiero dejar a mi opinión yo quiero citar gente más sabia que yo si me permiten no desayunaron parecen si que les parece si cito el deseado de toda la gente no se ofende nadie para mi es la biografía fuera de los cinco evangelios es la biografía más maravillosa que hay de Jesús no creen ustedes en la página 34 del deseado de toda la gente dice su organismo físico hablando de Jesús no era afeado por defecto alguno no había nada en el rostro de Jesús que usted diría la nariz es muy larga muy corta los labios son muy finitos la quijada es muy larga o está un poquito virada para allá no sé no había defecto en el que algunos era un ejemplo de lo que quería Dios que fuese la humanidad era sano y fuerte en la página 219 del mismo libro deseado de toda la gente ella dice que habían tres cosas que atraían a la gente a Jesús ¿cuántas cosas? tres no se me duerme ¿cuántas cosas? tres ok primera sorpréndase usted yo no pero sorpréndase usted si cree lo contrario la hermosura de su rostro ay que pocos amenes la hermosura de su rostro ¿cómo era el rostro de Jesús? no diga lo contrario por favor la hermosura de su rostro segundo la amabilidad de su carácter tercero sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono atraían a él a todos a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad yo estoy recalcando este punto simplemente porque estoy cansado de escuchar y de leer que mi Jesús era feo Jesús no es feo la hermosura de su rostro era una de las cosas que atraían a la gente a él no lo digo yo lo dice el deseado de todas las gentes y en un manuscrito el 33 del año 1911 después de citar los versículos que acabo de leer en Isaías 53 1 al 3 dice ella estas palabras no significan que Cristo era en persona inatractivo y después dice que en los ojos de los judíos Cristo no tenía belleza porque ellos esperaban un Mesías que viniera con despliegue de gloria mundanal está claro muy bien y su parecer fue desfigurado Scofield que se remite al hebreo para dar la explicación de Isaías 52 14 dice el significado literal de Isaías 52 14 es espantoso su aspecto fue tan desfigurado en su forma humana que su apariencia no era ya la de un hijo del hombre es decir que no tenía ya forma humana como resultado del trato brutal al que fue sometido en la cruz y anterior a eso muy bien el próximo pasaje Isaías 53 4 al 10 le llamo la llaga divina del Cristo déjeme decirles algo y yo he dedicado mi vida a estudiar la cruz del calvario nadie supera a Isaías en su comprensión del significado de la cruz de Cristo fuera del apóstol Pablo y posiblemente Juan fuera del apóstol Pablo y posiblemente Juan nadie supera nadie tiene una visión más incisiva un análisis más acertado y completo que lo que presenta y entrega a Isaías en este pasaje que hemos escogido llamarle el quinto evangelio nos da el verdadero significado de la cruz y nos explica algo ojalá lo entiendas no regreses a tu casa sin entender esto por favor lo que importó en la cruz del calvario lo que ataña a tu salvación y a mi salvación no son las llagas plural que recibió Jesús no fue el trato de al que fue sometido por la soldadesca romana no fue lo que hicieron los demonios que estaban allí no fue el resultado de la mofa y la burla de aquella turba incauta ni los escucha esto ni los demonios ni los soldados romanos ni la turba contribuye ni un ápice a tu salvación y a mi salvación estamos claros lo que hace el demonio no te salva a ti Jesús fue entregado a ellos y ellos hicieron con él como quisieron pero Isaías es claro clarísimo como el agua al indicar que fue lo que Dios hizo fue el trato la relación de Dios y Cristo del Hijo y el Padre en la cruz lo que nos salva a nosotros Pablo lo dice en segunda de Corintios 5.19 y en un montón de otros lugares Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados fue lo que Dios hizo Isaías lo pone así dice dice que la gente pensaría que el Cristo estaba siendo herido por Dios no lo dice herido por Dios tenían ellos sobradas razones bíblicas para creer así en Deuteronomio capítulo 21 está la explicación ese capítulo dice que si un criminal en su último momento antes de ser apedreado que era el método más semítico hebreo judío de ejecutar una sentencia a muerte no tenían la silla eléctrica lo que hacían era apedrear a la gente que una persona por mala que hubiera sido en el último momento si era sincero podía orar pedirle a Dios que interveniera que lo perdonara y encontrar perdón y paz antes de morir amén pero en Deuteronomio 21 versículo 22 explica por lo claro que si esa misma persona estaba colgada de un madero si la ejecución no era apedreamiento sino crucifixión entonces esa persona no tenía esperanza alguna porque ser colgado de un madero bueno lo voy a leer versículo 22 si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero porque maldito por Dios quien quien maldecía Dios no los demonios maldito por Dios todo aquel que es colgado de un madero ahora ustedes entienden porque la turba aquella lectora de las escrituras del antiguo testamento porque ellos reaccionaron como reaccionaban porque ellos tenían evidencia bíblica de que Jesús estaba haciendo que maldito por Dios lo tuvieron por herido de Dios de Dios y abatido pero lo que no entendieron ellos lo explica Isaías lo que no entendían si Jesús estaba estaba recibiendo la condenación de Dios la maldición de Dios pero lo que no entendieron está en Isaías 53 versos 5 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga singular la llaga divina por su llaga no las llagas ahí se equivoca la película de Gibson donde da la impresión que todo ese maltrato fue lo que nos salvó a nosotros no el mismo deseado de toda la gente que cité anteriormente dice que Jesús casi ni sentía el dolor físico porque el dolor de la llaga fue tan grande el dolor de pasar por aquel desamparo divino el dolor de verse por primera vez en su sagrada y eternal historia separado y desamparado por su padre amigo amiga que me escuchas por televisión y tú aquí yo te puedo decir con una certeza extraordinaria que tú nunca escúchame bien querido querida tú nunca vas a ser desamparado por Dios tú nunca te puedes sentir a veces nos sentimos nos sentimos desamparados porque nos sentimos a Dios en tu noche negra en tu noche oscura no 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 sientes a Dios pero es un sentimiento te lo aseguro es un sentimiento nada más cuando Jesús dijo Dios mío Dios mío porque me has desamparado no era un sentimiento era una horrorosa e infernal realidad porque el padre tuvo que tratarlo como el peor de los pecadores por eso dice que con todo eso Jehová cargó en él versículo 6 el pecado de todos nosotros aunque dice en el versículo 9 que nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca él era inocente de los inocentes nunca hubo engaño en su boca y fue tratado como el peor de los criminales pero eso significa querido querida los repito los reitero la repetición es la madre de la enseñanza te lo digo de nuevo para que te entre esa es la razón que Dios nunca te va a abandonar a ti esa es la razón que Cristo te puede decir se lo dijo a los discípulos de él en su época nos lo dice a nosotros ahora yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo nunca te va a faltar a Cristo te puede faltar algo pero nunca te va a faltar a Cristo y Jehová es tu pastor nada te falta querido tengo que avanzar la tercera parte de este pasaje yo le llamo salvación o salud integral integral John porque es espiritual y física y emocional dice versículo 4 ciertamente llevó él nuestras que enfermedades sufrió nuestros dolores el castigo de nuestra paz versículo 5 fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados la palabra en el original es shalom viene de shalom shalom significa que nosotros en español tenemos una ventaja muy grande sobre los anglos en muchos sentidos pero en este en particular porque nosotros podemos entender esto porque ellos cuando se saludan no usan el término salud porque en nuestra tierra original la España de donde era mi abuela esa España allá había muchos judíos y muchos moros si o no y un moro decía a usted a Salem y un judío le decía shalom y de ahí viene nuestro saludo nos saludamos viene de salud que viene de shalom se entiende así que es un saludo pero es mucho más estoy orando para que recuperes tu salud eso tiene que ver con físico pero eso tiene que ver también con tus emociones eso tiene también que ver con tu psicología con tu psíquico eso tiene que ver también con lo espiritual es una salud integral ore por mi pastor que tengo esta enfermedad me dice la gente todo el tiempo te digo no 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 tú no tienes ninguna enfermedad tú piensas que tiene enfermedad y tu cuerpo te dice que tiene una enfermedad pero es que tienes que decirle a tu cuerpo con la mente y la fe que esa enfermedad no le pertenece porque jesús llevó todas tus enfermedades y yo pongo a la gente a escribir en un libro gracias dios mío usted está enfermo le voy a dar la receta agarre un libro de con renglones así con las rayitas en blanco en blanco y llénelo porque tenemos una mente muy terca y usted tiene que dejar que la palabra entre jesús dijo vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado cuando entra la palabra entra la virtud cuando entra la palabra entra el poder de dios la palabra que obra en vosotros que creíste el original dice energeo cuando tú recibes la palabra de dios recibes la energía del infinito te conectas te enchufas a la cruz del calvario y jesús llevó todos tus dolores todas tus enfermedades y llevó tus pecados alabado sea el nombre de cristo jesús así que ponga ahí en esa libreta gracias dios mío porque por la llaga de jesús estoy curado estoy curada y repito y escríbelo 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 hasta que entra aquí aquí esa enfermedad que tú tienes no te pertenece le pertenece a jesús y ya la enterró y termina la última parte quiero dejarme unos minutos para un relato muy interesante la última parte habla sobre la extensión de su obra aquí nos incluye a nosotros cuál sería la extensión del logro de cristo en la cruz verso 11 dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos quedará satisfecho verá el fruto de su alma cuando jesús nos mira hoy desde donde está en el lugar santísimo a la diestra del padre intercediendo por nosotros cuando jesús nos mira esta mañana está satisfecho está satisfecho pastor frank esa es otra pregunta pero como sabe usted que que dios me acepta dios te acepta querido pero usted no me conoce no me hace falta ni te va a ayudar un ápice que yo te conozca o no te conozca pero yo sé quien te conoce dios te conoce y yo sé quien llevó todas tus enfermedades dolores y pecados se llama cristo y él está satisfecho contigo él fue el que hizo la compra y él está satisfecho con la mercancía entregale a jesús su mercancía tú eres comprado por precio querido querida comprado eres por precio dale a jesús entregale preséntale la mercancía tengo como nueve minutos para contarles un relato yo llevo 17 años en la voz de la esperanza gracias por los aménes gracias no son dos o tres días no son dos o tres días pero yo recuerdo quizás con cierta cierto interés especial mi primerísima campaña yo acabo de regresar a razón de días de una campaña en minatitlán de paso le estaba diciendo a john dinsey nuestro hermano que la gente me paraba en la calle en la calle pregúntenle a mi esposa andaba con ella estaba haciendo ejercicio no me había afeitado tenía gafas oscuras pastor como está usted no sabe como me ayudan sus mensajes un joven me dijo lo mismo en un restaurante y se emocionó casi llora y me dijo usted no sabe como me ha ayudado sus mensajes alabado sea el señor predicamos allí me levanté una mañana para leer el periódico estaba la primera plana le hice así a la primera hoja aquí en la segunda hoja un periodista había venido a las campañas me hizo unas preguntas así pero yo no sabía bien lo que me estaba diciendo y me hizo un informe y dice saben cuál decía la plana dice fran gonzález de la voz de la esperanza acepta a cristo como tu salvador amén acepta a cristo como tu salvador lo dije allá te lo digo a ti ahora pero pero pastor lo hago o no lo hago si hazlo porque el señor está satisfecho él quiere ver el fruto de su obra y tú eres ese fruto querido tú eres ese fruto querida que esperas que estás esperando que te falta como dijo el etipo que te falta pero en esa primera no me he olvidado en esa primera campaña evangelística fue en en los ángeles es un lugar muy lindo pero muy peligroso el este de los ángeles es conocido en la nación por peligroso tiene mala fama porque usted sabe las malas lenguas a veces prosperan más que las buenas y las malas lenguas han hablado muy mal de ese lugar pero yo les puedo hablar muchas cosas buenas de ese lugar almas que se entregaron a Jesús en esa campaña con tatuajes así en la cara y en los ojos y se entregaban al señor pero en la penúltima noche por ahí de las conferencias una iglesia que tiene cupo para dos mil personas más o menos dos mil larga 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 más larga que ancha yo quisiera ser así más largo que ancho pero no todo se puede y bien larga larguísima y por el pasillo de repente en ese lugar peligroso un hombre enloquecido corriendo por el medio del pasillo iba a mi dirección y yo allí ¿qué hago? me acordé de lo que leí de Octavio Paz el laureado escritor y poeta mexicano dice lo único que un hombre no puede hacer es rajarse dice una expresión mexicana no puede rajarse y bueno yo no puedo dar el ejemplo aquí de irme y salir corriendo me quedé ahí empecé a orar señor ha sido maravilloso servirte todos estos años mi tiempo en la boda de la esperanza aparentemente va a ser muy corto mi esposa cuídala si el recuerdo de mí no es suficiente dale un buen esposo no es mi preferencia pero y mientras tanto el loco corriendo 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 ¿piensa usted que algún diácono se interpuso en su camino para ayudar al pastor? no no para nada para recoger la ofrenda ahí están salen como hormigas por todas partes pero ayudar a salvarle la vida al pastor no 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 todo el mundo un pilato y yo dije aquí bueno salto nuestro loco a la plataforma de un salto y entonces lo vi chaparrito yo tomé boxeo yudo en Cuba yo dije bueno con este me defiendo yo porque es bajito yo soy peso completo y yo me defiendo con este pero lo miré así a ver si traía algo un arma un además estaba estaba así sin nada estaba con una camisita no se le veía nada no tenía bultos no tenía nada pero me dijo algo que hubiera sido mejor que me hubiera tirado un tiro me dijo pastor deme el púlpito yo quiero dar mi testimonio 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 será testimonio has venido aquí como un loco y quieres que yo te ceda el púlpito lo pensé no lo dije porque los pastores pensamos las cosas no las podemos decir nos mordemos la lengua mordí la lengua si yo les mostraba mi lengua está llena de de callos de haberme mordido muchas veces y entonces me dijo pastor usted no se acuerda de mi verdad no querido la verdad que con esa presentación tuya me desconcertaste no ahora mismo no mi computadora no funciona no no te ubico no te ubico querido pero yo no le decía nada y entonces pastor de veras que usted me doy cuenta que usted no me conoce yo soy aquel hombre que vino usted que la dama me trajo que estaba jorobado ah entonces me acordé una dama me había traído la primera noche yo estaba sentado en la primera banca ella me había traído a ese caballero me lo había traído así yo decía porque esa dama no sienta al hombre atrás lo hace él andaba así tenía una joroba así andaba así lento como tortuga pasos con morbosidad y por fin lo trajo lo puso delante de mi y me dijo pastor Frank dígale algo dígale algo pensé yo que le voy a decir a este pobre y aun si se lo digo que poder tiene en mis palabras pensé yo no pero estaba pensando pensando y el silencio se hizo incómodo para la dama y la dama me dijo en un tono más subido pastor Frank dígale algo y yo pensé en mis adentros querida hay dos mujeres que me pueden hablar en ese tono mi madre y mi esposa y tú no eres ninguna de las dos pero no se lo dije me mordí la lengua otra vez y entonces yo empecé a pensar señor si tú le dices algo que diferencia entonces era yo diciéndole al señor Dios mío dile algo dile algo y el señor me puso una frase una frase en el cerebro enseguida cuando tú le pides ayuda a Dios él te la da y me dio y me dio una palabra yo sabía que era palabra de Dios dijo y le dije al hombre mira tengo una palabra de Dios para ti lo mismo que te digo a ti busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán añadidas y el hombre se fue a su asiento y yo lo vi todas las noches leyendo la palabra de Dios y después estaba ahí conmigo al lado y le dije adelante querido da tu testimonio y dije miren ustedes me vieron porque había venido la primera aquella noche con costras también por todo su cuerpo además de estar jorobado miren ahora ustedes me vieron ustedes me vieron miren como estoy ahora miren como estoy porque por la llaga de Jesús fuimos curados entrégate a Jesús querido y yo te diré en su nombre Dios te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti shalom salud paz